¿Por qué cambió la relación estratégica de España con el Sáhara? ¿Puedo responder? ¿Quién redactó y envió esa carta, señor Sánchez? Por cierto, usted habla del móvil, ¿no? Señor Sánchez, ¿qué ha pasado con el Pegasus, con el móvil? ¿Qué información tienen de usted? Y lo que me preocupa, ¿qué información tienen de España? Hoy el juez ha archivado el caso por falta de colaboración de usted. Ha archivado el caso de su móvil. Pero, señor Sánchez, ¿qué política exterior tiene usted cuando ni siquiera da cuenta en el Parlamento de esa política exterior? Si nadie sabe lo que ha pactado usted con Marruecos. El móvil, qué tal. El móvil lo ha dicho usted.